Sin duda alguna, Natalie Humaña fue una de las principales protagonistas de uno de los momentos más épicos de la Casa de los Famosos Colombia. Pues vimos cómo la actriz protagonizó una relación con Melfi mientras estaba casada con Alejandro Estrada y el capítulo en el que Alejandro Estrada le fue a volver el anillo fue uno de los más vistos de la Casa de los Famosos. Lo cierto es que recientemente vimos que reingresó a la casa, según ella, a limpiar su nombre y ha empezado a tirar pullas, a reclamarle a sus compañeros por hablar de ellos y ellos ya le han dejado claro que obviamente hablaron de ella porque fue algo que pasó dentro del reality. Natalie, por su parte, ha demostrado que tiene más afinidad con Marta, con los galácticos, con Julián porque supuestamente no hablaron de ella. O sea que si hablaste de Natalie no eres digno de su agrado. Lo cierto es que muchos dicen que ella misma fue la que se encargó de dañar su nombre porque en varios momentos incluso hasta sus propias amigas le decían en la casa que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero ella seguía y no le daba importancia a nada y ya cuando sale y dañó su nombre, quiere venir ahora a hacerse la víctima de los que hablaron de ella. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? 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 Gracias por ver el video.